Estamos celebrando la culminación del ciclo básico de muchas personas jóvenes y adultas que a través del programa de hoy estudia cursaron en distintos lugares del país. En liceos, en centros de jóvenes y adultos, en espacios barriales. El programa de hoy estudia está cumpliendo 10 años, es un programa interinstitucional. En la ANEP tienen enclave en la dirección de jóvenes y adultos, pero es un programa interinstitucional, surgió como parte de un convenio marco interinstitucional en el que participan distintas instituciones diversas. Y tiene varios componentes. Las tutorías individuales para culminar bachillerato, inclusive para culminar ciclo básico, para culminar formación docente. Los grupos, las tutorías grupales para culminar ciclo básico, son ciclos básicos acelerados. En un año se puede culminar el ciclo básico, independientemente de si solo culminaron primaria o si cursaron algún año en educación media, en UTU o en secundaria y no lo pudieron culminar. Trabajamos en acuerdo con el consejo de secundaria, con el consejo de UTU, con formación docente y articulamos para dar respuestas, en realidad en formatos flexibles y diversos, adecuados a las necesidades y a las posibilidades de las personas. Hoy, particularmente, estamos festejando que más de 1.800 personas en todo el país culminaron en 2019 el ciclo básico o la educación media básica con este programa. ¿Y en 10 años cuántas personas han participado? En 10 años han participado miles de personas, solo en los grupos de ciclo básico más de 8.000 personas culminaron, porque empezó con unos poquitos grupos. Empezó tímidamente, en realidad los grupos de ciclo básico comenzaron en 2010 y año a año la demanda es creciente por este tipo de propuestas, porque se adapta, se adecua a las posibilidades de las personas en horarios, en flexibilidad de formatos, trabajan en proyectos, en equipos. Y entonces, año a año, se van conquistando nuevos espacios. Algunos de ellos, en acuerdo con INEFOP, con sindicatos, con empresas, además de las demandas que surgen de los propios lugares, de los territorios. En ciclo básico, unas 8.000. ¿Y en el resto cuántos más se puede llegar? Y en el resto culminan más o menos, varía de un año a otro, pero culminan no menos de 2.000 personas por año el bachillerato, por ejemplo, con las tutorías. Son unas 9.000 tutorías por año, más o menos han podido llegar, pero las personas pueden tener hasta 4 asignaturas pendientes en el caso de bachillerato. Además de tutorías, ¿se beca a los jóvenes? Y además el componente que me faltaba decir, dos componentes que me faltaba decir, del programa Uruguay Estudia, es el componente becas de ayuda económica, que es fundamental y que no es sólo para quienes cursan con Uruguay Estudia, sino que nos toca a nosotros desde la dirección sectorial, desde el programa Uruguay Estudia, en la ANEP, gestionar las becas de apoyo económico para distintos programas en toda la ANEP. ¡Gracias! ¡Gracias!